Gracias a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Contamos aquí con cuatro representantes de la Asociación de las Damas Blanco de Cuba, una asociación que nació en 2003 a raíz de la detención de 75 disidentes políticos. Es una asociación que no está vinculada a ningún partido político, que no tiene ninguna agenda política particular más allá de pedir la liberación de todos los presos políticos de Cuba y el fin del régimen castrista. En principio vamos a contar con cuatro damas que venían de Cuba, pero lamentablemente a tres de ellas las han detenido esta semana. Con lo cual contamos con una de ellas que ha podido venir. Y luego también tenemos a Elena Larrinaga, que vive aquí en España, es cubana, pero vive aquí en España. Es la presidenta de la Asociación de Damas de Blanco, su representante en el exterior. A Berta, que está casada con el preso político Alejandro González Raga. Y a Felicia, que también vive aquí en España y dirige la plataforma femenina. Y también el movimiento Otro 18, si no me equivoco. Y que ya realizan su acción desde aquí. Bueno, pues ya es significativo que de las cuatro que estaban invitadas para venir a España y con el visado y con todo en regla, pues tres han sido detenidas, dos el domingo y una cuando estaba en el aeropuerto y había pasado ya el control de aduanas y demás. Es un poco indicativo de qué signo más elocuente de la labor que hacen y de lo que tienen que hacer frente que tres de ellas no puedan estar aquí. Simplemente porque arbitrariamente el gobierno cubano les haya impedido viajar a España. Nos hablarán un poco de la situación en Cuba y luego también de sus experiencias personales. Y creo que es de gran interés para nosotros, especialmente para los alumnos de Relaciones Internacionales, pero para todos, profundizar un poco lo que es una vida bajo una dictadura. Que aquí en España puede parecernos remoto o muy difícil de imaginar. Mucha gente ha viajado a Cuba, pero ha viajado a Cuba desde un plano igual más frívolo, de vacaciones, hotel, playa, alcohol. Pero ahí se vive una realidad muy dura y a la que muchas veces damos la espalda y no somos conscientes de los pequeños detalles diarios que hacen la vida de cualquier disidente político o cualquiera que piense diferente, pues un infierno. Desde el mismo derecho a poder moverte libremente. Pues paso la palabra a Elena y de nuevo os agradezco vuestra presencia en la Francisco Auditoria. Buenos días, se oye bien, se oye. Buenos días, muchas gracias a Florentino Portero por habernos permitido estar aquí y a José Luis por ayudarnos también. Yo quiero decir una cosa, lo primero que quiero decir. Yo soy cubana, vivo en España hace mucho tiempo y represento a las damas de blanco en el exterior. Las damas de blanco es un movimiento cívico, civil, que nace del corazón y del sentimiento. Pero quiero hacer una referencia a lo que está pasando en España ahora. Yo quiero que todos ustedes que están aquí presentes, que son personas jóvenes y estudiantes, defiendan siempre el Estado de Derecho. Por eso, si la ley no se defiende, los países están perdidos y los individuos también. Nosotros anoche estábamos viendo la televisión, estábamos comentando con Denia, que venía de Cuba, Felicia y Berta y más personas, la preocupación que tenemos. Porque cuando uno es joven, uno está lleno de buenas intenciones, uno cree que el corazón y la emoción es importante, pero hay que ser templado y siempre, siempre defender la ley. Nosotros, por desgracia, las cosas que están pasando en Cataluña nos preocupan mucho porque reconocemos, hay muchos indicadores muy reconocibles de lo que son los revolucionarios que quieren destruirlo todo y me preocupa mucho. Y por eso aprovecho este foro, nada más que hablar de esto. Pero yo soy historiadora de profesión y yo creo que para entender las cosas, lo que ha pasado en Cuba y lo que pasa actualmente en Cuba, hay que siempre retortararse un poco. Cuba es una nación joven que se independizó, como todos ustedes saben, a finales del siglo XIX, fue un protectorado americano con la enmienda Platt y finalmente buscó su camino. Tuvo unos tiempos procelosos de democracia, pero finalmente acabamos una dictadura de Batista por no extenderme mucho. Estas personas que ahora gobiernan el país vinieron con unas ansias de libertad que la gente quería de progreso, de modernización y tuvieron un gran apoyo. Como todo lo que empieza con violencia, termina mal. La gente que quiere imponer las cosas por la fuerza, termina mal. Porque esa misma fuerza que ejercen en un principio, la ejercen después sobre la población. Y eso es lo que ha pasado en Cuba. Ellos cuando quisieron instalar un régimen y la gente no estuvo de acuerdo con ella, que empezaron en el 60 con los fusilamientos y después con las detenciones. Pasa el tiempo y en el año 2002 surge una iniciativa en Cuba que se llama el Proyecto Varela. La oposición cubana siempre ha sido pacífica, siempre ha querido hacer las cosas dentro de la ley. En la Constitución cubana se contemplaba una cápita de 10.000 firmas de iniciativa popular. Se consiguieron más de 11.000 firmas. Se presentaron para hacer una reforma de la Constitución y la respuesta del gobierno fue detener a 75 opositores, que eran bibliotecarios, personas que habían conseguido las firmas, periodistas independientes. De ahí surge lo que se llamó la Primavera Negra de Cuba, en marzo del 2003. ¿Qué pasó aquello? Juicios sumadísimos, la gente a la cárcel, 15, 20 años de prisión y entonces las familias descompuestas, destruidas, sin ningún tipo de apoyo dentro del país, sin abogados de oficio libres, porque en Cuba toda la abogacía se ejerce desde una organización que se llama Buffetes Colectivos que dependen del gobierno, o sea, no hay separación de poderes. ¿Qué hicieron? Pues se reunieron, se vestieron de blanco y ¿cuál era el único espacio que tenían en aquel momento? La iglesia. Y empezaron a ir a misa. Y de ahí surgió el movimiento. El movimiento ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha tenido muchos premios en todas partes y se ha convertido en un movimiento muy incómodo para el gobierno cubano porque simplemente promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, simplemente defiende la libertad de los presos políticos, aunque en Cuba no se hable, todavía sigue habiendo 109 dentro de la isla, y defiende los pactos económicos, civiles y políticos, de los cuales Cuba es signatario y no lo respeta. Eso es lo que hacen las damas de blanco. ¿Qué pasa ahora? Que como el gobierno cubano cada vez hace más dejación de sus funciones y la oposición va teniendo cada vez más espacio, ¿cuál es el punto de mira de un movimiento pacífico no político? Las damas de blanco. ¿Qué pasó este fin de semana? Por supuesto ellos saben todo y saben que Denia venía con otras tres personas más. Denia, que tiene mucha experiencia, logró burlar, digamos, la vigilancia y hasta aquí las otras tres chicas, pues el domingo por la noche, sabiendo que el avión venía el lunes, las detuvieron porque el gobierno criminaliza, la oposición las detuvieron por desorden público porque querían ir a la misa y ayer la persona que entraba con Denia pasó la aduana, tenía todos los papeles en regla y cuando ha subido en el avión le dijeron que usted no puede viajar y la sacaron. Entonces, es importante, yo creo que sepan esto. Nosotros, por supuesto, creemos que en Cuba las cosas se tienen que solucionar de manera pacífica. Pensamos que los países democráticos, por aquello de la solidaridad de los pueblos, que tiene esa connotación a veces tan extraña, deberían de entender que todas las personas del mundo tenemos derecho a una serie de cosas, que tenemos una lucha muy desigual contra un gobierno que lo tiene todo y nosotros no tenemos nada y consideramos que el apoyo internacional es muy importante y por eso me gusta estar con gente joven, porque ustedes manejan las redes sociales, tienen muchísimo acceso a muchas cosas, nosotros somos otra generación, no manejamos eso tan fácil y sería buenísimo para nosotros que todos ustedes nos ayudaran por eso, porque si el gobierno cubano teme algo es a la opinión de la comunidad internacional, por eso es muy importante y agradecemos mucho estar aquí, porque para ellos que una universidad española de la categoría de la Francisco de Victoria nos haya dado voz es un leñazo hablando en, ¿sabe? y debemos de capitalizarlo. Yo creo que ahora voy a dejar la palabra, bueno, tú lo realizarás, pero vamos, yo creo que deberían de hablar ellas, ¿no? Buenos días, ¿me escuchan bien? Mi nombre es Denia Fernández Rey, soy la representante de las Damas de Blanco en Santiago de Cuba y quería agradecerles porque nos han dado la oportunidad de estar presentes aquí y poder denunciar ante ustedes y los que sean capaces de transmitirlo, las represiones y las violaciones de los derechos humanos que existen en nuestro país no son capaces de salir al mundo puesto de que no son prohibidas. Aquí la internet es gratis, es bastante gratis, entre comillas, ¿no? Es acceso libre, nosotros no tenemos acceso a la internet. De hecho, tenemos violaciones en cualquier tipo de carácter personal, es íntegro. Realmente veníamos cuatro Damas de Blanco inicialmente, yo no venía, fue a última hora que pude recibir la invitación. Estas tres Damas de Blanco que fueron retenidas desde el domingo 2, Cecilia y Daisy fueron retenidas desde el domingo hasta el lunes alrededor de las 11 de la noche y Amilé llegó al aeropuerto conmigo, logramos sacar el pasaje luego de haber pasado ya la aduana. La fueron retiradas, la sacaron con el consenso de que en Cuba está el carne de identidad y que no lo llegaba. Cosa esta que para viajar no hace falta. El pasaporte estaba en regla y todos los documentos estaban en regla. Muy triste, pasamos un momento bastante triste, bastante doloroso. Pero bueno, afortunadamente pude llegar para denunciar, además de estas violaciones, otras grandísimas que existen en contra de la mujer, porque somos mujeres, Damas de Blanco, de forma pacífica. Tenemos una lucha no violenta y ellos arremeten contra nosotros a golpes, detenciones, prisiones, multas arbitrarias y luego le dan a conocer al mundo de que son causas comunes. Para nada es así. Todo lo que hacemos es de forma pacífica luchar por la libertad de los presos políticos, que en estos momentos hay 109 presos políticos en Cuba. Y tratan como que de desvincular la vía de la opinión pública internacional. Siempre le declaran un delito común o alteración de los delitos públicos, o cualquier otra cosa menos algo que tenga que ver con la política, que es lo que realmente luchamos, la libertad de los presos políticos, y que ese régimen de los castros cambie. Que quizás la opinión pública internacional no ha tenido toda la atención con respecto a Cuba, o quizás como Venezuela está muy por encima, ha acaparado toda la atención. Pero Cuba necesita el apoyo y la atención de todos ustedes y de toda la prensa que nos pueda ayudar para denunciar los crímenes y los vejámenes que nosotros sufrimos. Violaciones en cuanto a nuestros derechos, no tenemos libertad de expresión, no tenemos libertad de prensa. Y por ahí montones de derechos que no son violados, que nos permitimos. Cualquier país del mundo, cualquier joven, cualquier persona puede viajar. Nosotros no. Nosotros no nos es permitido viajar de una forma común. De hecho, soy la prueba viviente de eso. Y no solo conmigo, con montones de opositores que cada vez que van a viajar, les son retirados el pasaporte, los detienen 72, tantas horas ellos entiendan, los detienen y no los dejan salir del país. Precisamente para que no hagamos esto, no divulgar la situación que vivimos en Cuba, por la que estamos pasando y por la que realmente sufrimos hace tantos años y pedimos que el régimen cambie. Afortunadamente ustedes no viven en este tipo de dictadura, porque es una dictadura lo que vivimos. Y quisiéramos que la de ustedes, no me incumbe, pero bueno, que la mantenga. Y que en algún momento tengan la oportunidad de visitar a Cuba, de entrevistarse no solo con las damas, hay otros movimientos, y conozcan la verdad, disculpen, del cubano, del cubano de a pie, no solo de las damas de blanco, del cubano de a pie, para que vean todas las violaciones que estamos sufriendo. Así que... Muchas gracias. Tiene la palabra Berta, cuyo marido ahora mismo está en la cárcel, en Cuba, y para que vean un poco su experiencia a caballo entre la isla y España y su acción en favor de los derechos humanos. Bueno, un pequeñito error, ¿no? Mi esposo Alejandro González Raga en este momento está en España, porque desde el 2008 nos deportaron para acá. Pero bueno, quisiera hacer un poco la historia en breve, ¿no? Una historia personal. Yo era una trabajadora normal, igual que cualquier ciudadano cubano, y mi esposo igual, una persona normal, y en el 2003 veíamos cosas en el gobierno que no teníamos libertades, no teníamos... Estamos viendo varias cosas en el gobierno de que no eran justas, ¿no? Conocíamos la... Teníamos otra visión de lo que podíamos tener nosotros como cubanos, otras libertades y cosas. Y entonces, en el 2003, en Cuba hubo una ola represiva, donde fueron a la cárcel 75 disidentes, donde eran periodistas, eran gestores del proyecto Varela, que era lo que hacía mi esposo. O sea, un gestor del proyecto Varela era... Queríamos cambios, se pedían cambios en la constitución del gobierno. Había que recoger un 10% de firmas de esa población y se recogieron, como bien dijo Elena Larrinara, en el 2012 se entregaron al gobierno 11.029 firmas confirmadas. O sea, se habían recogido más, pero se hizo un nuevo chequeo y se pudieron entregar confirmadas 11.029 firmas, si mal no recuerdo, ¿no? Y entonces ahí es donde ya mi esposo va a la cárcel, lo sancionaron a 15 años y cumplió en prisión ocho años. Ahí es donde surgen, en el 2003, las damas de blanco, que éramos personas pacíficas, madres, hijas, esposas de estas personas que habían ido a la cárcel. No éramos políticas, porque yo nunca en mi vida fui política. Lo que nos... O sea, eran unas personas tan corrientes como cualquier otra. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando ellos lo llevan a la cárcel, pues dijimos, donde único que podemos encontrar un poco de consuelo es en la iglesia. Y por eso es que nos empezamos a reunir en la iglesia. Yo era de una provincia del Cuba, o sea, que no era de La Habana, pero en la isla entera, como habían sido presos de la isla entera, yo iba a Camagüey, que era la provincia donde yo vivía. Pero en La Habana se hizo. Iba a la iglesia de Santa Rita y se fueron mucha gente apoyándonos y es donde surge en realidad el movimiento Dama de Blanco. Pero éramos esposas, madres y personas que muchas eran amas de casa. Entonces, bueno, pues en el 2008, el gobierno español y el gobierno cubano hacen, no sé si fue un pacto, no sé, porque nunca lo supimos. Y nos trasladan para acá cuatro presos políticos con sus familiares. En este caso, cabió mi esposo, Alejandro González Rado. Vino también de acá deportado. Tanto es así que la familia de él y la hermana que vino con él no ha podido ir más nunca a Cuba, andé de visita, porque, bueno, la hija de ella está dentro de Cuba. Y cada vez que se presenta para ir de visita, pues le dicen que no, que no puede. No te dan una explicación ni te dan un documento firmado por la embajada cubana donde te dice que no puedes viajar allá, pero no le dan la posibilidad de viajar. Y entonces, pues en el 2010 también hay otro convenio donde de los 75 que quedaban todavía en prisión, los envían para acá, para acá, para España, en el 2010. 12 de ellos, de ese grupo, de los 75, quedaron en Cuba con una licencia extrapenal, que en estos momentos siguen con la licencia extrapenal. Tanto es así que le han prohibido viajar a... no pueden salir de Cuba. Le dieron la oportunidad de, por ejemplo, a José Daniel Ferrer, que es lo que me viene en estos momentos a la mente, pudo salir una sola vez, pero a la vez que entraba a Cuba ya no podía salir más. O sea que no los dejan salir. Hubo un tiempo en que sí fueron más flexibles y se veía que había, o suponíamos nosotros que había un pequeño cambio, un pequeño cambio en cuanto al gobierno con la población, porque antes no podíamos viajar. Un cubano normal, de a pie, no podía viajar al extranjero, bajo ninguna circunstancia. Y entonces, no recuerdo, sería como en el 2010, 11, no sé, 12, no recuerdo, en el 12. Dejaron viajar. Dejaban viajar al que lo solicitaba, un pasaje, el pueblo cubano no se lo puede permitir comprarse un pasaje, porque ahí existe doble moneda. Un ejemplo, pagan moneda nacional, que es el peso cubano que nada más sirve ahí, pero las cosas de primera necesidad te la venden en divisas, donde un cubo, que es como le dicen ellos, que es la divisa, te representa 25 pesos cubanos, que es donde te pagan, es con lo que te pagan. Un salario medio ahí en Cuba, en estos momentos, no es más de 300 pesos cubanos, que cuando lo sacas a divisas para comprar aseos personales, o lo imprescindible, una botella de aceite, o sea, porque ahí en Cuba también existe la libreta de abastecimiento, donde el gobierno te da 5 libras de arroz, 5 libras de azúcar, eso es para un mes entero. O sea, es una canasta básica. De ahí te dan 6 huevos al mes, la carne de rey, pues, está prohibida, porque no, no, no la dejan consumir, ¿no? No se puede. Ahora, después que han abierto las tiendas de divisa, o en divisa, pero quizás una carne de rey te puede costar una libra, que es como se vende ahí, unos 7, 8 convertibles, pesos, que ningún, nadie de a pie puede, puede pagarse eso. Y entonces, bueno, pues nada, para resumir, en el 2008, nos deportaron para acá, sin decirnos, en 24 horas, a mí me llamaron a mi casa, la seguridad del estado, y me dijo, coge un papel y un lápiz, que tu esposo te va a hablar, y coge ahí. Y entonces, cuando él llamó, porque él estaba en prisión, él me dijo, me han dicho, de que voy deportado para España, o de lo contrario, tengo que cumplir aquí 15 años de prisión, que era lo que estaba condenado. Yo le dije, bueno, pues, por tal de que tú salgas de la cárcel, pues, para el país que sea, no me, no sé, para el país que sea, para portar que tú estés libre. Entonces, la seguridad del estado, bueno, pues, de ahí lo quitaron, y me dijo, coge un papel y un lápiz, y escribe ahí los nombres de las personas, que tienen que estar en tu casa. Eso era, 12 del día, a la una, a las dos de la tarde, ellos pasaron a recoger, me tienen que estar, bueno, los hijos de él, en este caso, fueron los que vinieron, y bueno, yo, por supuesto, y la hermana, y eso. Y entonces, nada, nos fueron a recoger en ese momento, no teníamos pasaporte, no teníamos nada, pero en menos de 24 horas, porque eso fue 12 del día, y al otro día, a las 7 de la mañana, estábamos viajando para La Habana. O sea, que fue todo tan, tan de repente, no me lo esperaba, nunca pensé salir de, de Cuba, porque en realidad, ese es mi país, no tengo por qué irme, ni que me echen de ahí tampoco, porque yo era una trabajadora, nunca fui, una mercenaria, como ellos acusaron a mi esposo, ni nada. o sea, que fue muy traumático para, para mí, para, para mi hijo, y bueno, pues, aquí estoy, y nada, me he integrado a la sociedad, que bueno, pues le doy las gracias, a España, que han sido muy solidarias, con nosotros, y, si después quieren, pero creo que lo he resumido mucho, no soy muy habladora, pero bueno, he ido hablando, creo que Elena, querías hacer una puntualización, yo quiero hacer una puntualización, sobre la cuestión económica, que ha hablado Berta, que probablemente, muchas de las personas, que hay aquí, no lo saben, en Cuba, hay una doble moneda, la moneda de circulación interior, y la moneda de circulación exterior, la moneda internacional, la convertible, cuando Berta habla, de 300 pesos, cubanos, que es el sueldo, digamos, medio, significa 20 dólares, al mes, para que ustedes, se hagan una idea, si ustedes quieren, contratar internet en Cuba, media hora, son 4 dólares al mes, a la media hora, perdón, que cubano, que gale 20 dólares, puede gastarse 4, media hora en internet, imposible, y luego, una cosa, la cuestión económica, que a mí me, es un tema, que me interesa muchísimo, que me gustaría mucho, que es una cuestión, que nosotros peleamos mucho, en todos los foros, el sistema de contratación cubano, muchas empresas extranjeras, llegan a Cuba, a invertir, y contentas, de pensar que están haciendo, una gran labor por el país, bueno, sí, mejor que haya algo, que no haya nada, pero los cubanos, el gobierno cubano, tiene un sistema de contratación única, ergo, significa, que si usted es el presidente, de las Siemens, y quiere abrir una fábrica, en Cuba, se tiene que sentar conmigo, que soy el gobierno cubano, y yo le obligo a usted, usted me dice, yo le voy a pagar a mis trabajadores, a cada uno, mil euros, por poner mil euristas, yo gobierno cubano, le digo, usted de esos mil euros, me los tiene que dar a mí, y yo, de esos mil euros, me voy a quedar con 900, esos 100, se los doy al trabajador, ese es el funcionamiento, es un sistema de esclavitud económica, increíble, y eso es una cosa, que muchas veces, la gente fuera no sabe, la gente que está metida, en las cuestiones económicas, sí, pero ustedes, que se dedican a relaciones internacionales, y que son gente joven, y que están interesados en la política, pues yo quiero que lo sepan, y luego, también está muy bien, estar aquí en relaciones internacionales, porque, todos los conflictos del mundo, todos los conflictos del mundo, acaban siendo internacionales, o sea, nosotros no podemos vivir de espaldas, a nada de lo que pasa, en ningún sitio, eso lo aprendes, cuando la experiencia te lo dicta, y te lo enseña, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, ahora, es producto de Cuba, las FARC, eran producto de Cuba, y todo eso fue producto de la Guerra Fría, todo eso fue producto de los soviéticos, o sea, la vida, todo está encadenado, tú no puedes analizar nunca el presente, sin saber, por qué pasan las cosas, y yo creo que esa cadena, es muy importante de hacer, la vida, hay que mirarla de frente, entender las cosas, saber cómo funcionan los mecanismos, y los contrapesos, que es la única manera de luchar, y siempre, defender la legalidad, y el Estado de Derecho. Bueno, muchas gracias, damos la palabra ahora a Frisia, presidenta de la plata propia, por si les queda alguna duda, esta es la moneda de Cuba, y este es el CUC, que equivale a ser $95, moneda nacional, estos son $10, y estos son $75, a los trabajadores, no se les pagan esto, pero para poder comprar cualquier cosa, en las tiendas en divisas, tengo que reunir $75, por si les cabía alguna duda. Buenas tardes, mi nombre es Frisia Batista, represento la plataforma femenina, con sede en Cuba, la plataforma femenina, se constituyó en el 2013, el objetivo es empoderar, a mujeres que son víctimas, de violencia de género, sobre todo viven, en barrios marginales, se les imparten talleres, conferencias, sobre violencia cero, para que salga un poco de su situación, y también se les apoya, en sus proyectos personales, para que se independicen, además aquí en Madrid, apoyo a las damas de blanco, bueno, se imparten, normalmente se imparten cursos de formación, vienen desde Cuba, y es una manera, de empoderarlas, y de apoyarlas. Gracias.